¿A dónde se dirigen? Somos evacuados. Sus padres no pueden salir de Londres y no tienen más parientes, así que los llevamos a una casa en el campo. Aquí es la Casa Ilmars. La casa lleva años vacía. Ahora que duermo para descansar, pido a Dios que mi alma pueda guardar. Y si muero antes de despertar, pido a Dios que mi alma se pueda llevar. ¿Hola? ¿Seguro que nadie más vive aquí? Creo que no debería contarle sus visiones a nadie. ¿Tú me crees? Creo que aquí pasó algo. Algo horrible. ¿Qué ha pasado en esa habitación? Me ha dicho que no lo diga. Hola. Cerrad los ojos. Esto no es real. No miréis. Esto no es real. Los ojos. Esto no es real. Y no нравится.